y qué tal amigos creo que se encuentre muy pero muy bien en este vídeo les voy a mostrar qué tal se ve y qué tal funciona el juego de the evil within 2 en la consola xbox series se les voy a estar mencionando su calidad de imagen calidad gráfica en restitución fps y algunos otros detalles que les pueden ser de interés o de ayuda por si quieren disfrutar de este juego en esta consola y vean si es que vale la pena o no pero bueno creo que lo primero que cabe mencionar bueno lo primero que les adelanto es que este juego cuenta con fps boost lo que significa que vamos a poder disfrutar de este juego a 60 fps es única y exclusivamente en estas consolas de nueva generación lo que es series s y series x pero hablando de las series s pues vamos a tener esa mejora de 60 fps es en comparación a la one que bueno este juego justamente era original de xbox one y ahí se ejecutaba a 30 fps pero bueno hablando justamente de lo que es la xbox one ese juego o más dicho este juego se ejecuta en nuestras series s mediante la retrocompatibilidad es por eso que en muchos de los casos en cuanto a la calidad gráfica la resolución del juego y algunos otros detalles pues prácticamente es como si estuviéramos ejecutando el juego de xbox one pero en cuanto al tema de los fps pues si contamos con esa mejora ahora bien no he verificado bien pero supongo que lo mejor en las series perdón en la xbox one el juego tiene algunos problemillas de caídas de fps los cuales aquí probablemente ya se hayan resuelto porque justamente estamos ejecutando el juego en una consola más poderosa que la one ahora viene el juego no cuenta con ningún tipo de optimización así que desafortunadamente no vamos a tener alguna algún tipo de mejora gráfica solamente la mejora de fps es que les mencionaba anteriormente porque déjenme acabar con éste y vamos a hablar un poquito más ahorita del juego pues bien en cuanto a la calidad de imagen la verdad es que este juego me sorprende bastante bastante porque si comparamos este juego con el primero de evil within 1 se nota una mejora gráfica bastante notable bastante sobresaliente y además en cuanto a la resolución se nota un poco más definido cabe mencionar que este juego de evil within 2 al igual que de evil within 1 se ejecuta a 900 p es decir una resolución que en muchos de los casos hace que el juego se alcance a ver un poco borroso pero este juego utiliza una mejora que hace que a pesar de todo no se vea nada mal y no sé si lo alcanzan a distinguir en el vídeo pero si comparan este juego con el primero que ya también he subido un vídeo al canal pues van a notar una diferencia bastante grande ahora bien justamente hablando de la resolución el juego no ejecuta o no funciona a 900 p estáticos bueno nativos por así decirlo sino que son 900 p dinámicos esto significa que el juego en ciertos momentos va a ejecutarse si a 900 p pero en algunos otros donde haya tal vez mucho movimiento en pantalla o muchos objetos mucha acción va a estar bajando su resolución y no les puedo decir el dato exacto pero lo que hace básicamente eso de la resolución dinámica es que en ciertos momentos el juego se pueda llegar o alcanzar a distinguir un poco borroso en general se alcanza a distinguir un poquito borroso pero no tanto no es tan molesto por así decirlo pero ya en momentos cuando haya mucha acción tal vez se va a notar un poco un poco más borroso o un poco más se va a notar un poco más ese efecto pero bueno justamente como les vuelvo a mencionar no se no se ve nada mal y eso es porque al parecer el juego aplica un efecto de anti aliasing temporal es decir los bordes de sierra en los objetos no van a ser muy pronunciados y no sé si lo alcancen a distinguir en el vídeo pero sí definitivamente se nota una mejoría de este juego con el primero justamente por ese efecto de anti aliasing ahora bien tal vez el efecto que quiero mostrarles ahorita no se alcance a distinguir muy bien en el vídeo pero cuando nosotros nos quedemos sin móviles los objetos se van a ver bastante bien definidos sin embargo tal vez cuando empecemos a movernos se va a aplicar ese efecto de anti aliasing lo cual hace que se vea un poco borroso el juego mientras nos movemos pero realmente como les voy a mencionar no es nada molesto así que en general considero que está muy bien hecho o aplica muy bien estos efectos el juego por lo que no tenemos ningún ningún problema en cuanto a la calidad de imagen la calidad de las texturas también ha sido mejorada en comparación al primer juego así que no está nada mal no es una calidad muy alta por así decirlo en las texturas pero definitivamente se ve muy bien el juego así que se los puedo recomendar en cuanto al tema gráfico en cuanto a estabilidad pues los 60 fps son bastante estables ya he subido un vídeo justamente donde únicamente les muestro un test de fps por si lo quieren checar y en todo momento es bastante estable a 60 pero ahí llega a bajar a 59, 58 tal vez en algún momento pero es bastante estable no es como que tenga caídas así muy notorias y que sean molestas así que en general el juego está bastante bien ha envejecido también muy bien y creo que todavía se va a poder seguir jugando sin ningún problema durante esta generación de las series X y las series S si no han jugado este juego y es la primera vez que lo quieren jugar creo que no van a tener ningún problema justamente hablando de jugarlo en esta consola en esta generación de las series S pues cabe mencionar que yo me lo pasé en esta consola y no tuve ningún problema durante el tiempo que estuve jugando y lo pude disfrutar prácticamente sin ningún problema ahora bien algo que les quiero mencionar es que en las opciones nos encontramos algunas características gráficas que yo les recomendaría desactivar tenemos principalmente el grano de película que esto lo que hace es que tal vez el juego pierda un poco de definición así que yo recomendaría que ustedes lo pusieran aquí en cero pero ya es cuestión personal si es que les gusta ese efecto o no aún así yo les recomiendo que lo desactivan o que lo pongan aquí en cero y además tenemos la aberración cromática este efecto hace que tal vez cuando nosotros movamos la cámara si la activamos cuando nosotros movamos la cámara como que se note un efecto un poco raro en los objetos como que dejen una estela una estela detrás de ellos tal vez no lo alcanzan a distinguir en el video pero cuando nosotros movemos la cámara como que dejan una estela detrás de los objetos la cual personalmente me parece un poco molesta incluso se puede decir que es como una especie de ghosting así que por eso precisamente yo recomiendo desactivar la aberración cromática una vez desactivada la verdad es que se siente un poco mejor el juego eso sí el juego por defecto aplica un efecto de motion blur cuando nosotros movamos la cámara se va a afectar bueno se va a aplicar un efecto de borrosidad la cual tal vez para el juego original cuando se ejecutaba a 30 fps le ayudaba un poco a que no se viera tan cortado y que se viera un poco más fluido pero ya que con los 60 fps tal vez se hubiera agradecido que lo hubieran desactivado a pesar de eso no se ve nada mal el motion blur con los 60 fps pero sí tal vez en ciertos momentos cuando movamos la cámara no se van a alcanzar a distinguir bien ciertos objetos pero pues son detalles es un juego que como les voy a mencionar es retrocompatible así que no podemos pedir mucho ok pues yo creo que vamos a jugar un poco para que vean que tal es el juego ya dejando un poco de al lado lo que es la calidad de imagen vamos a recoger aquí algunas cosillas para que puedan ver de qué trata más o menos este juego si es que aún no lo han podido no lo han podido jugar pues bueno les voy mencionando que este es un juego de survival horror eso significa que en ciertos momentos o en la mayoría de los momentos vamos a tener como que pues una temática de horror tal vez en ciertos momentos nos puedan espantar y en cuanto al survival pues debemos de tener cuidado con la munición que gastamos y en qué tipo de enemigos la gastamos ya que hay algunos enemigos que son más fáciles de acabar de manera sigilosa y sin usar munición y hay algunos otros enemigos que debemos de acabarlos justamente con municiones especiales así que hay que tener cuidado con quién gastamos nuestra munición y ¿qué pasó aquí? ok un pequeño bug no sé si acaban de ver lo que pasó pero si no me equivoco yo estaba allá de aquel lado ok un pequeño bug la verdad que no me había pasado ninguno pero es raro que justamente ahorita grabando suceda esto pero sí lo que les comentaba es que la munición aquí suele ser un poco escasa dependiendo de la dificultad en la que la jueguen pues va a ser un poco más fácil o un poco más difícil encontrar munición pero en general pues es recomendable no estar gastando munición a lo tonto en este juego y tal vez tratar de acabar con los enemigos de forma un poco más sigilosa enemigos que al parecer son una especie de zombies no sé exactamente qué tipos de enemigos son si son zombies o no son zombies pero da la impresión de que son zombies y es que justamente como lo mencionaba en el primer juego este tiene muchas similitudes con Resident Evil o sea cuenta con sus similitudes y con sus diferencias pero creo que justamente Shinji Mikami creo que fue uno de los primeros desarrolladores o de los primeros creadores de Resident Evil de los primeros Resident Evil así que ese personaje esa persona trabajó en este juego y por eso tiene así como que ciertas similitudes bueno vamos a acabar con nuestro compita y vamos a continuar por acá escucho uy 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 lo he volteado por este lado vamos a ver si se da la vuelta si no de todos por ejemplo tenemos esta otra arma que es una ¿cómo se llama esta cosa? la fallé no quería no quería utilizar esa munición quería utilizar otra ahí está para que puedan ver qué tipos de armas tenemos creo que aquel uy 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 no no la escopeta la escopeta adiós creo que no murió sí no sí sí murió sí la verdad en cuanto al tema de jugabilidad me gusta bastante este juego la temática también así que sin ningún problema se los podría recomendar pero bueno yo creo que esto por aquí le vamos dejando ya por último terminamos mencionando la disponibilidad que bueno cabe mencionar que es un juego de Bethesda eso significa que siempre lo vamos a poder encontrar en el Game Pass así que no es realmente necesario que lo compremos simplemente pagando nuestra suscripción vamos a poder descargar e instalarlo siempre que nosotros queramos ahora bien si no quieren comprar el juego o si no quieren pagar Game Pass existe aquí como pueden ver una demo una prueba gratuita que pueden descargar sin ningún costo para que puedan probar el juego y ver si les llama la atención si les gusta y en ese caso si les gusta pues pueden comprarlo con un precio original de 800 pesos mexicanos que vendrían siendo algo así como 40 dólares la verdad que está un poco carito pero como pueden ver lo podemos encontrar con descuento con Game Pass o incluso lo pueden encontrar con descuento en la tienda de Xbox por ejemplo ahorita el descuento que están viendo en pantalla es de de Game Pass justamente porque yo tengo Game Pass pero hay momentos en los que salen descuentos en la tienda de Microsoft Store y tal vez ahí es donde les recomendaría comprar el juego que no he checado bien cuál es su precio o cuál es el precio que pueda llegar a bajar pero viendo lo que son algunos otros juegos pues yo creo que puede llegar a bajar bastante su precio en comparación a lo que están viendo ahorita así que justamente les recomendaría esperar alguna oferta de la tienda de Microsoft Store pero bueno eso es por si quieren comprar el juego de forma individual y tenerlo en su biblioteca pero si no pues como les vuelvo a mencionar lo pueden encontrar o pueden siempre estar este juego siempre va a estar disponible en Game Pass sin ningún problema pero en fin creo que eso sería todo espero que no se me haya olvidado algo espero también que les haya gustado que les haya servido este video si es que tienen alguna duda sobre este juego sobre su rendimiento o cualquier otro detalle que tal vez se me haya pasado pues lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios y si tienen alguna sugerencia sobre algún otro juego también lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios si es que son nuevos se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones y bueno creo que eso sería todo así que gracias por ver el video nos vemos en la próxima y adiós ¡Gracias!